Bueno, ¿sabemos exactamente qué es la sarcopenia? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Cristina, otra vez por invitarme. Pues el término sarcopenia se acuñó, o sea, se empieza a hablar de sarcopenia desde 1988. O sea, que ya han pasado un montón de años. Y viene de sarc, que significa carne, y penia, poca. Entonces, significa poca carne. Y es una situación, como una enfermedad muscular, aunque yo me parecía muy interesante comentarlo en televisión Castilla y León, porque el año 2018 hubo un encuentro europeo, pero promovido por un geriatra español, Alfonso Krugentov. Y Alfonso, que es muy amigo mío, el doctor Cruz, es muy importante en España, convocó a distintos geriatras y médicos interesados por este síndrome geriátrico para dar a conocer lo importante que era diagnosticarlo. O sea, que podamos decir los médicos, esta persona tiene sarcopenia. O sea, como que le falta carne. Sí, sí, sí. Y es que es tremendamente frecuente en personas mayores y no tan mayores. O sea, en la época adulta empieza a padecer. ¿Y es difícil de diagnosticar, doctora? Pues el diagnóstico es un poco complicado, para eso se necesitan hacer pruebas que tampoco son tan difíciles a través de la bioimpedanciometría, pero por lo que quería traerlo hoy a dar a conocer, porque además en el año 2018, en el consenso que hicieron, dijeron que teníamos como una responsabilidad y era darlo a conocer. Y digo, pues qué mejor ocasión que esta, ¿no? Y que sobre todo se diagnostica en gente y en personas de cierta edad. Eso es, eso es. Sobre todo es un síndrome geriátrico. Exactamente. Y hace referencia al músculo, es como una enfermedad muscular. Y lo que me parece tan interesante es que unos geriatras americanos, Morley y Mastron, dijeron, vamos a facilitar esto, bueno, que hasta ahora parece un poco complicado, y vamos a hacer una herramienta que la pusieron de nombre SARC, como de sarcopenia, F de fragilidad, SARC-F. Y dijeron, va a tener cinco ítems o cinco componentes. Y la persona que falle en estos cinco, según una puntuación, pues tiene sarcopenia. Y esto es una aproximación importante y me gustaría contar los cinco componentes para que las personas pues digan, pues desde casa, como una autoevaluación y decir. Me parece perfecto, doctora. Entonces, el primer componente es medir tu capacidad, tu fuerza, a ver qué fuerza tengo. Y se trata de levantar un peso de cuatro kilos y medio. Y este peso le tienes que levantar y mantener con los brazos. No está definido el tiempo, no hay que tener los cuatro kilos y medio. Yo, cuando hago la prueba, suelo contar hasta ocho. Y en personas mayores, de inicio, no mando los cuatro kilos y medio. Pero vamos con la mitad. Si la persona con dos, doscientos cincuenta no puede, pues ese ítem ya nada, ¿no? No vas a pedir directamente. Yo la prueba la hago con la persona sentada. Porque si la persona está de pie, hay veces que te agachas y si tienes sarcopenia hay algún riesgo. Entonces es mejor estar sentado, apoyado el peso en la mesa e intentar levantar cuatro kilos y medio. Ese es el primer ítem. Si tienes mucha dificultad o no puedes, se ponen dos puntos. Eso es malo. Tener puntuación alta, ¿qué es malo? Es malo, es malo. Si puedes, pero un poquito y no lo puedes mantener, lo levantas, pero no lo puedes mantener, un punto. Y si lo levantas y lo mantienes y dices... Pues cero puntos. Yo podría estar con cinco. Entonces es como Eurovisión. Cero puntos. Cero puntos. Háganlo en casa. Entonces, el siguiente ítem es caminar por una habitación. Es decir, yo puedo caminar tranquilamente por una habitación. Si no puedes caminar y necesitas ayuda de una persona, algún auxiliar o un miembro de la familia que te ayude porque no puedes caminar, tienes dos puntos. Si puedes caminar, pero con ayuda de un andador, un punto. Y si caminas sin nada o con un bastón, cero puntos. Perfecto. El siguiente ítem, que lo hablamos también en televisión, es ser capaz de levantarte de la silla o de la cama sin ayuda del reposabrazos. O sea, yo me levanto tranquilamente. Nosotros solemos pedir cruce los brazos para que no haya la intención de sujetarse. Entonces, levántese sin utilizar los brazos. Aquí medimos fuerza del músculo de la pierna. Porque en la primera parte era brazo. Y luego, la tercera es la más compleja, la cuarta, perdón, es la más difícil. Y es ser capaz de subir un tramo de escaleras que tenga diez escalones. O sea, y sin descansar. No puedes hacer paraditas. Entonces, tienes que ser del tirón, subir diez escalones. Y el último punto de la escala es hacer memoria del último año cuántas veces te has caído. Si no te has caído ninguna, cero puntos, cero caídas. Si te has caído de una a tres veces, se te pone un punto. Y más de tres caídas, o sea, cuatro caídas en el año, ya la cosa está mal. O sea, no tienes mucha fuerza, pierdes el equilibrio y te caes. Entonces, quería traer la escala porque cuando una persona se cae, aunque no te hagas nada, hay que recordarlo o escribirlo. Y me parecía que la televisión es un vehículo para hacer llegar esta información tan valiosa. Es muy importante para que cuando una persona se caiga, de alguna manera lo registremos. Y digamos, pues me he caído. No me he hecho nada, pero sí que me he caído. Si te caes dos veces, pues digas, bueno, ya si te caes dos veces ya tienes un punto. Bueno, y ya estás pendiente el resto del año y estás con mucho más cuidado, pero quiero advertir que para no caernos tenemos que tener buen músculo. Y el buen músculo se ejercita moviéndote. O sea, si te quedas inmóvil, mal asunto. Mal asunto. Entonces, qué bueno el que también usted, doctora, insista en la necesidad, necesidad obligatoria de que se muevan las personas de edad, también las que no tienen 60, ni 70, ni 80 años, pero que hay que moverse a todas las edades. Pero más si cabe llegando a la tercera edad. Es que es de obligado cumplimiento. Exactamente, exactamente. Entonces, como eran cinco componentes y si lo tienes muy mal, son dos cada componente, la suma total serían 10 puntos. Y una persona que tenga cuatro o más de cuatro ya tiene sarcopenia. Con cuatro de los diez puntos ya tiene sarcopenia. Entonces, me parecía extraordinariamente importante contarlo, porque esto nos aproxima a una situación que se puede mejorar. Esa es la inversión. Una persona que tiene, no ya los diez, pero esos cuatro que apunta usted, ¿qué debería hacer? Pues yo creo que es fundamental aquí, clave, la nutrición y el ejercicio físico. Entonces, para que el músculo esté sano, hay que tomar proteínas. Entonces, hay que comer saludablemente, pero ingerir proteínas en la dieta. Vuelvo a hablar de la importancia de la legumbre como fuente de proteína vegetal. O sea, es que cuando hablamos de proteínas, los médicos, todo el mundo piensa en carne o pescado. ¿Es un chuletón o un pescado? Entonces, carne cuanto menos mejor y si se toma carne, pues siempre además la barata, la mejor, el pollo. ¿Y suplementación también? En determinados casos el suplemento es necesario. O sea, cuando hay sarcopenia franca necesitamos una suplementación y ahora hay suplementos nutricionales extraordinarios. Y luego ejercicio, ejercicio que iremos diciendo distintos ejercicios. Desde aquí, doctora, y además pegado a estos minutos con usted, de manera rutinaria diríamos, pero que no nos salgamos de esa bendita rutina, es que cada lunes nuestro entrenador personal, de nuestros mayores, cuando hace frío, bueno, pues lo hacen a cobijo. Y cuando llega el buen tiempo, pues salen más al aire libre. Lo importante es que nuestros veteranos, esa pandilla estupenda de veteranos que tenemos, permanezcan cada uno con su particularidad, con su peso, con sus características y peculiaridades, sobre todo tienen algo en común, un denominador común, y es que se juntan para hacer ejercicio. ¿Qué le parece? Exactamente, pues me parece magnífico. Pues que nosotros, con el ejemplo, informamos. Son estrategias importantes para prevenir la sarcopenia y para tratarlo. Por supuesto. O sea, que es prevención. Yo creo que deberíamos de hablar. Tratamiento. Y seguir hablando de tratamientos. Sí, este tema yo creo que hay que dar a conocer más el síndrome. Si os parece bien, dentro de 15 días volvemos a ahondar y hablamos un poquito más, cómo incluso estos cinco ítems se pueden resumir en tres, para que todo el mundo lo tenga y lo aprenda. Yo me quedo, doctora, aparte de la información valiosa que nos ha dado, con que todo es reversible, si nos ponemos manos a la obra. Yo creo que esa es la lectura positiva de la charla y de la visita de la doctora López-Mongil. Muchísimas gracias.